El doctor Germano resolvió no hacer uso del dispositivo electrónico en la persona de Milagros. Los fundamentos no nos fueron explicitados. No obstante eso, la señora va a ser sometida al régimen del patronato y va a recibir el tratamiento de cualquier persona que está en una situación de prisión domiciliaria, que es visita del equipo interdisciplinario, y bueno, de ahí se informarán las novedades al juzgado. El control lo va a realizar en la gendarmería nacional, a través de la custodia dispuesta en el perímetro. Así es lo que dispone la resolución, que vaya al domicilio, retorne al domicilio del dique y la custodia perimetral a la base de gendarmería. En este caso van a seguir estando las cámaras de video que estaban dispuestas alrededor del perímetro, todos los vallados y el container donde estaba dispuesto la gendarmería nacional. Lo único que se retiró es el dispositivo electrónico.